Cuando muera la tarde y se acabe el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicar lo que guarda en mi pecho Una brisa de flores mojadas me atormentan al mar Cuando llegue el invierno y se vayan las lluvias Las nostalgias de flores mojadas me atormentan al mar Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Ay, pero juro que no deje huella que tenga que enfrentar Otro golpe me hizo entrenecer, yo tuve que partir Detrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su vientre, dijo el padre soy yo Yo no niego, no viajo con ella, pero se terminó Alguien vio mi lugar Cuando acabe esta fuerza te pido, no me guardes rencón Y de mi alma yo mando, melodías para Dios Y de mi alma yo mando por ti, melodías para Dios Y se está muriendo el corazón, no fue justo vivir por vivir Me ha tocado casarme los veis, y esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti, pero juro que un día volveré Un matrimonio ya no vale nada Ay, perdóname, nunca se olvidé Un matrimonio ya no vale nada Ay, perdóname, nunca se olvidé Nunca se olvidé Un matrimonio ya no vale nada